Muy buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos al siguiente episodio de la serie y bienvenidos al canal una vez mas Seguimos con el capítulo 71, bueno, estamos en el cráter del norte, abajo del todo Y ahora nos queda, bueno, examinar un par de cosas antes de, bueno, bajar completamente hacia el fondo, ¿no? Así que antes, pues vamos a examinar estas zonas, para simplemente, bueno, como veis en el título, lo que vamos a hacer aquí va a ser conseguir las últimas habilidades enemigas, ¿vale? Las que nos quedan Aunque seguramente, bueno, va a haber que salir de aquí, del cráter, de la zona esta, porque hay habilidades en ciertas materias que no están aprendidas Y esas habilidades se aprenden fuera de aquí, ¿no? Pero, en fin A ver, hemos aprendido algo con, con pincel, creo, ¿no? A ver Un límite, creo Ah, no Habrá subido alguna materia, bueno Pues venga, vuelta atrás Vamos a ver Aquí ya viste, es la cantidad de objetos que hay, es bestial Objetos, materias, fuentes, de todo tipo Y demás ¿Materias? Creo que cogemos seis, si no me equivoco, seis materias, en total Entre ellas, la más importante es, pues, mega todo, contar, magia, W Oposición mágica Y, no sé si hay alguna más, pero bueno De hecho, no sé si nos quedan algunas por conseguir, alguna materia Materia azul, sé que sí Nos queda conseguir una, que nos queda Que es, ehm Ataque furtivo Pero de magias Materias mágicas, están todas conseguidas Vamos a ver Si las tenemos o no las tenemos ¿Me equivoco o no me equivoco? Vamos a ver Creo que no Están todas Están todas, sí Con lo cual ya se pueden empezar a subir a maestro para Bueno, pues crear la materia magia maestra, ¿no? En cañón en cosmos Ya os dije cómo Mediante las materias enormes Pues llevándole Al abuelo de red Las materias A maestro Se puede sacar esta materia Vale Bueno ¿Qué pasa? Aquí no Se puede Me999 Si Quiero Pasé Si No Entonces No ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, bien, por aquí es Vamos a ir por la derecha, que esta zona aún no la hemos explorado Vale Vale, a ver Antes de dar un paso más Importantísimo, un detalle muy importante Vamos a ver Vamos a equipar con un personaje, ahora estilo porque las cuatro materias Habilidad enemiga Al personaje que sea, vamos a ponérsela por ejemplo Venga, Kaisith, que no tiene nada Ahora os diré por qué, chicos Pero en las cuatro, importantísimo que se les pongáis al personaje Vale, da igual si es Kaisith, Cloud, en fin El que sea Nos queda una, ¿dónde estás? A ver Ah, tiene puesta Cloud, vale, bueno Bien Una vez puestas Bueno, aseguraros de tener también La materia manipular puesta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Manipular, vale Bueno A ver ¿Esto por qué es? ¿Por qué hemos hecho esto de poner las cuatro materias? Muy simple Aquí hay un enemigo que es el Dragon Zombie Vale, que bueno, solamente Digamos Tenemos una pequeña posibilidad de aprender Una habilidad específica con él Que es, si no me equivoco, Caja de Pandora, vale La cual, bueno, solamente se puede aprender En un único combate, vale Que es la primera vez que sale Vale, si es suerte y sale Y lo vemos Mitrilo, vale Y el Exir, muy bien A ver, esto me costó bastante tiempo averiguarlo, la verdad El por qué Bueno, pues Esa habilidad no salía más veces Caja de Pandora Porque el enemigo en cuestión se sale más veces Pero esa habilidad De ese mismo tipo Solamente la usa en el primer combate Y luego ya no Nunca más la utiliza, ¿no? Así que Pero en fin, a ver si sale Vamos a ver Vale, este es Mira, que posibilidad Ha salido Perfecto Importante que tengáis Bueno, no tengáis Mejor dicho, la materia Contragolpe Vale, contraataque en este caso Vamos a ver Vamos a intentar matarlo Primero Porque esa habilidad Solamente la utiliza cuando muere Y a ver Creo que Se la hace justamente Al personaje que le da el último golpe En este caso Kai sí, debe ser Para que quede aprendida Vamos a utilizar Beta, por ejemplo No, espera Esto Que le quita más Vamos allá No sé si Es que no recuerdo Si era individual O era Objetivo múltiple Pero bueno Ahora se verá Vamos a ver A ver ¿Muere o no muere? Es que le toca, cabrón Muérete ya, tío No muere No muere, tío ¿Cuánta vida tienes? El esqueleto del demonio Ah, vale, sí Ya está Caja de Pandora Vale, ya ha muerto Bueno, bueno A ver ¿Es múltiple o no es múltiple? Creo que A ver Ah, sí Es múltiple Vale Bueno Se ha aprendido Perfecto Con las cuatro materias De golpe Con lo cual ya No hay más posibilidad De Bueno, pues esta Habilidad Se ha ejecutado Vale, por este dragón Si sale más veces Pues despedido de esta habilidad Porque no la vais a ver nunca Nunca más Chicos Por eso es importantísimo Pues equipar estas cuatro materias Vale, para que las cuatro Las cuatro materias Pues quede Acoplada Vale De lo contrario Pues olvidaros también de tener Todas las habilidades Con las cuatro materias Aprendidas Dicho de otra forma Vale, así que Bueno Vamos a ver que hace esto Gran daño a enemigos Ignora defensa La más potente Y la que más me me gasta 110 Bueno Pues ya veis Si las queréis Tener todas Con las cuatro materias Ya sabéis, chicos El primer paso Nada más entrar aquí Es este Equipar las cuatro materias Luego si queréis Bueno Las ponéis donde queráis Y ya está A ver Siguiente paso Estos tipos Se aprende otra habilidad Más Que es Ruleta rusa Si no me equivoco Vamos a ver Vamos Vamos Venga Sí Tincen Que diga Manipula Uncloth Escloth No, sí No falles Vale A ver Vamos a manipular A los dos Bueno, espera No se puede A los dos Bueno Pues vamos a matar a este A ver Vale Vale Ahora es cuestión de suerte Porque esta habilidad Se puede aprender Porque de hecho Se puede Bueno El combate acabar Sin Ni siquiera aprenderla Pero a ver Si es suerte Vamos a ver Venga Muérete Muérete Tío Puto duende Lo que coño sea Ruleta Vale A ver Si es suerte Y a quien se le aplica A ver A Claude Mierda Vale 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 Uno ha muerto Perfecto Que al otro Hace suerte Y sale Kaesid Esa habilidad Lo afecta a él Porque ya veis Que es objetivo Aleatorio Puedo tocar a Claude A él mismo Inclusive Joder Vamos tío Que coña haces Claude Que no manipulas Tío La primera Te has cansado Vamos Bueno Verás Solo Que no manipula gagna Segunda Que no Puedo Agrega Tío D stage Ahora ¡Joder! ¿Esto que es una broma o qué coño pasa, tío? Otra vez a close Venga ya ¿Esto que es una broma o qué coño pasa? Vale, ahora vincen Joder Vale, pues a vincen Que le den Se va a quedar muerto Así es más posibilidades De que ahora salga KaiSid Vamos a ver KaiSid Bueno O el mismo inclusive A Klaus Joder No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Debe haber sido la guerra Tío En esa puta habilidad Dios mío Venga Manipula Pues tampoco Poco, ¿verdad? Como veis Uff Joder, tío Paciencia Más que nada Pero bueno Vale, ahora sale el mismo Ah, venga, hasta luego Joder, tío Bueno Nada, ahora me ha dado suerte Tan difícil es, tío KaiSid Joder Es difícil No aceltarle Es un muñeco grande, tío Bueno A ver Para la próxima Vamos a ver Espera Para que atrás No se sabrá algo Ah no Vale Lo tenemos Vale Mira tú por dónde De este tipo O de esa tipa Lo que sea esto Se puede aprender otra habilidad más Que no está Aprendible todavía Que es Susurro Ángel Si no me equivoco Una de las habilidades Bueno, más importantes De hecho Vamos a ver Es esta Susurro Ángel Vale Muy bien Ala Ya te puedes ir, bonita Ey, ey No te aproveches Ah vale Que estás tú misma Atacándote Y te curas Pues toma A ver si te curas ahora Bueno Vamos a ver Nos quedan dos Dos habilidades Bueno, bueno Vale A ver cuál es la que nos ha vendido ahora Esta Reanima Arrastro RPG Y estados aliados Muy buena ¿Verdad? Encima no gasta mucho PM Para ser como es 50 solo Brutal Lástima que se aprenda un poco tarde ¿No? Pero, en fin Sigamos A ver Nos queda así Nos queda La habilidad de antes Que no ha sido todavía aprendible Ruleta Y nos queda uno más No sé cuál es ahora mismo Tío Vale Mierda Hemos vuelto A ver Vale Por fin Dios mío Joder Me ha costado Me ha costado que la aprenda Bueno Aprendida queda Muy bien Pues venga Para matarlo Vale Bueno Nos queda una Chicos Una habilidad Una habilidad Que ya sé cuál es No me acordaba que Bueno En el capítulo anterior Aprendimos Aliento mágico Por segunda vez Con una materia Que no estaba aprendida Pero De esos tipos Precisamente Los parásitos Aprendía La que nos queda ¿No? Que es muerte nivel 5 Si no me equivoco Vale Así que Vamos a intentar Ahora sacarla Para tener Por fin El listado Completo De habilidades Muy bien A ver Vamos a ver Vale Según veo A ver En esta habilidad Que hemos quitado Nos queda aprender Mal aliento Entre otras Que se aprende Justamente aquí Vale Así que Vamos a meterla A Vincent Por ejemplo Vale A ver Poner cinta Eso sí Si esta habilidad Queréis aprenderla Así o sí Vale Cinta En su lugar Bueno Utilizar una vacuna En el combate Contra el molbol Para que sea más fácil ¿No? Si no tenéis cinta Vale Esto mismo Venga Vamos a esperar Que salga este El molbol Chicos Y la prendemos Vamos a ver Vamos a ver Vale Por fin ha salido A ver Y a la primera Así me gusta Sin esperar Muy bien Pues venga A por él A hacer puñetas Muy bien Ya os dije que Bueno Recalco una vez más Chicos Si queréis aprender Una habilidad Y metéis Dos materias En las que esa habilidad Este aprendida Es decir Vamos a ver Mal aliento Por ejemplo La que hemos aprendido Vale Si la metemos Si la habéis metido Con Kai Sheep Pues esa habilidad No se aprende Vale Por mucho que a una materia Pues Digamos Esa habilidad No esté aprendible Vale Esa materia Tiene que estar Independiente De las demás Vale Para que se pueda aprender Si no Digamos Crea conflicto Y bueno La habilidad Pues no se aprende Vale Es como Dar a entender Que esa materia Está aprendida Vale Con lo cual No se Digamos Agrega A la materia Que no Este esa habilidad Chicos Es un poco lioso La verdad Pero En fin Se entiende bastante bien Pues eso Muy bien A ver Vamos a ver Aquí por ejemplo Nos queda Aprender láser Láser La habilidad Pena capital También Que no está Zoom veo A ver Vamos a ver Vale Vale Nos queda Aqualoo Nos queda Canto de rana Y láser Y pena capital Muy bien Vale Pues a ver Ahora Vamos a intentar Aprender Por ejemplo Muerte nivel 5 Pero para esto Hay que volver atrás Por aquí arriba Espérate No se Si se puede Volver ahora No se A ver Se puede volver Va a ser que no No se puede volver Tío Bueno Es igual Voy a cortar Chicos Voy a hacer que aparezca El parásito este Y cuando aprendamos La habilidad Pues Seguimos Anda no Espérate Mira Se sale aquí Se sale aquí Este parásito Mira que bien Que majo Vale Bueno Bueno Una lástima ¿Verdad? Porque la podíamos Haber aprendido En el último capítulo Del anterior Vaya Cero No me di cuenta Sinceramente Pero bueno Máquina matado A close Bueno Vale Está comprobado Que hay que mirar Antes el nivel De los personajes Que no sea Múltiplo de 5 Porque si no Imaginaros el caos Y vemos ahora Que nos mata a los 3 Esa habilidad Por estar en un nivel Múltiplo de 5 Pero bueno Ha sido close En este caso Solo Si no Madreña Imaginaros Estaríamos tope contentos Y felices De aprender la última habilidad Y vemos que nos mata A los 3 Oh my god Pero en fin Ha salido bien Vale A ver Vale Perfecto Listado completo Chicos Como veis Con dos materias Listado completo Vale Pues ya la podemos quitar Las dos A ver Y con esta Ahora si nos quedan También Bueno Pues venga Vamos a buscar A los siguientes enemigos Pero están fuera del cráter Tío Hay que salir Hay que salir de aquí Echando hostias Vamos a ver Bueno pues Estamos aquí una vez más Hemos vuelto atrás Chicos Vamos ahora A subir por aquí Para Intentar salir Del cráter Y ahora de paso Vamos a coger los objetos Que no pudimos coger En el último episodio A ver si con un poco de suerte Esta vez podemos Intentar cogerlos Vale Vale uno Este está Está aquí arriba Ahí está Sin abrir Todavía No le han metido mano al cofre Pues venga Nosotros seremos El que le metamos mano Al cofre Al cofrecito mágico A ver como Vamos a ver Será por aquí Vamos a ver Nos dejamos caer Vale subimos aquí Y supongo que será esta entrada La que lleva el cofre ¿No? A ver Nos equivocamos No parece que no Esta vez sí ¿Qué tienes? Cofrecito Megalexir Uno más Para la colección Perfecto Bueno Vamos a por los siguientes cofres Que era uno Uno más Vale Vale ahora La pregunta del millón ¿Cómo salgo de aquí? Hay que dar media vuelta Otra vez Espera A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este ora ¿Qué pasa? ele No of ¿Qué pasa? No of ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pana Le pana Y ¿Qué pasa? Vale, ahora sí, por aquí Igual que antes, venga, salimos ya De una vez, por todas Del cráter Joder Vamos equipo, ¿qué es para hoy? Nada, que no escapan ¿Qué cojones? Ahora Vale Ahora sí, venga, hacia arriba Ah, aquí estaba el otro cofre, estaba arriba A ver cómo demonios llegó ahí, por cierto Es por aquí Hay que trepar, por aquí Aunque ahora que me fijo hay que trepar dos veces Una para coger ese cofre Y otra para salir Putos combates, tío De verdad Madre que me parió Lo que hay que hacer, Dios mío Para tener todas las putas habilidades Joder Venga, pues a ver Vamos a ver Para ahorrar tiempo Chicos, ese cofre Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Para no subir dos veces Como ya se sabe cómo se coge Es simplemente, bueno, ahora Pues yendo a la derecha Dejándonos caer Hasta llegar a él Pues Vamos a subir, ¿vale? Ya lo cogeremos Cuando, bueno Intentemos ya Pues completar La parte final Del juego Así que Venga, seguimos subiendo Hasta salir Joder Es que no es posible, tío No he dado un paso Ni un puto paso he dado Ya me saltan, tío Venga ya Putos combates de la mierda, tío Así que Joder, vaya santos pegados Dios mío, de mi vida, tío ¿Quién te ha visto en mi TV? Joder De que estuviera subiendo de la policía, tío Dios mío, vaya santo Vale, venga, ya está, venga, lo tenemos Último combate y ya está, vamos Y salimos de aquí Vale, venga, por fin Por aquí Por aquí salimos De todo, muy bien No, a ver Esto es lo que no hay que hacer Hay que tener cuidado para que Clown no No haga lo que acaba de hacer, tío Vaya gilipollezas has hecho, tío A ver Hay que ser un poco precavido Ir despacio Y trepar esto Lo que se supone que sea eso, que no se sabe que es Pero bueno Una escalera, un muro, en fin, lo que sea Y ya podemos salir Al aire libre, chicos Tomar un poco en fresco Bueno Pues ya veis Cómo se sale, chicos Quería mostrarlo más que nada Para que sepáis Si no No sé, si alguna vez habéis tenido curiosidad De cómo se sale el cráter Pues ya veis A ver si se sale, ¿vale? Encima ahora, mira Podemos elegir equipo y todo, tío Pues, venga Zid Y Yuffie Venga Nuestro mejor equipo Que tenemos Bueno Que a gusto, tío Una vez aquí ya Vamos a ver Vamos ahora A aprender A ver qué habilidad podemos aprender Chicos Vamos a intentar sacar Aqualung Por ejemplo Vamos a ver Vale Vamos a dirigirnos al Al este de Goldsoucer Donde las huellas de Chocobo Porque ahí salía La arpía Que no estaba Precisamente Precisamente esta habilidad Aqualung Así que A por ella Vale Aquí están las huellas Muy bien Pues venga A combatir No sin antes Dejar solamente puesta La materia Que le falte Esta habilidad Aqualung Si no, como os he dicho antes Nos aprende Con la que nos queda Si la combinamos Con las demás Nos aprende Vamos a ver Aquí están todas Aprendidas Vale Nos falta con esta Muy bien Vale Vale, por fin Venga Aprendida queda Me ha costado bastante ahora Aprenderla Joder, tío Y estamos en el Gelnika Como veis No estamos donde antes Vale Me he metido aquí Sinceramente Porque Bueno, donde estábamos Antes En Gold South Cerca Pues no salía El tipo Que nos Hacía también Esta habilidad Así que Me vine aquí Esperando a que salga Este y ya está Y ya la tenemos Bueno, pues Vamos a por la siguiente Vamos a vender Ahora la habilidad Pena Capital ¿Nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan cuatro Vale Pues venga Rumbo ¿Dónde? Hostia Vamos a ver Donde se ha aprendido Esta habilidad Pera Capital La primera vez La sacamos En Cañón Cosmo Creo En la cueva Secreta Así que ahora A ver Donde coño Nos vamos Vamos a dirigirnos A la Capital Olvidada Porque creo que ahí Había otro enemigo Que también Bueno Nos podía Sacar esa habilidad Vamos allá A ver Vale Estamos un poco lejos Del barco Joder tío Nos hemos alejado Bastante Vale Por fin Pues venga Vamos a ver La Capital Olvidada Estaba por el norte Por aquí A ver Vale Creo que salía por aquí ¿Verdad? Bueno Capital Olvidada No es exactamente Es el Aquí El Valle Corral ¿Vale? O el Valle de Corral Así que Vamos a ver si salen Los enemigos Que son Bueno Como una especie De De pinchos Unos tipos Que tienen pinchos Que son pequeños Así que Vamos allá Vale Esto no son A ver Espero que salgan rápido Por favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, estos tampoco son, ¿verdad? No Vale, esto sí, perfecto, este sí es Ha salido, pues venga, vamos a manipularlo Grasa toda, vale Muy bien, Claude, no falles, hazte posible Por favor, haz las cosas bien, tío Hazme las cosas bien, por favor Ahora, vale, venga Vale, haz Yufi, ¿verdad? Es la que tenía esta materia, sin aprender la habilidad Vamos a ver, si la aprende, dónde la aprende Sí, sí la aprende, vale, perfecto Pues venga Uno más Nos quedan tres Vale Pues vamos a por la siguiente Vamos a aprender esta vez Magia de Matra A ver Vamos a dirigirnos esta vez Magia de Matra ¿Dónde salían esos enemigos? Salían cerca de Midgard, creo, ¿verdad? Sí, porque de hecho fue una de las primeras habilidades Que obtuvimos Sí, por aquí cerca Vale, por la zona verde Bueno A ver Vale, aquí no Estamos en la playa ¿Qué cojones? No quiero combatir por la playa, tío Con estos lobos O lo que sea esto No quiero combatir por la playa, tío No quieroidan No quiero sozusagen Un espacio T muffo ¡Gracias! Vale, creo que son estos A ver Estos son Muy bien Genial Está saliendo bastante bien, chicos Nos quedan dos Nos queda Canto de Rana Que es la siguiente que vamos a aprender ahora Y nos queda Láser Láser que no me di cuenta de aprender De tantas veces que hemos luchado contra el El dragón oscuro en el cráter del norte Pues podríamos haberla aprendido ahí Del tipo este, del dragón, pero En fin Un fallo lo tiene cualquiera, ¿no? Así que vamos a intentar aprender la penúltima Canto de Rana Y ya está Bien, lo tenemos Aprendida queda con Yuffie Muy bien, es la última Chicos, ya tenemos el listado completo De todas las habilidades con las cuatro materias Vale He aprendido Láser fuera de cámara Más que nada para no mostrarlo otra vez Porque ya lo hemos aprendido antes Pero bueno, ya sabéis Del dragón oscuro Lo manipuláis Y lo aprendéis Vale, así que ya por fin Tenemos el listado completo con las cuatro materias Chicos Perfecto Piso incumplida Muy bien Vamos a ver Vamos a revisarlo Y como vemos Están todas Con las cuatro materias Vale No es incumplida No cuesta tanto Sinceramente aprenderlas todas Vale, simplemente Bueno, un poco de Paciencia Quizás hay que saber el momento justo Para aprender las habilidades Vale, pero como veis Pues sí se puede Chicos Con todas Así que Bueno Es incumplida Y como tal Fin del capítulo Chicos Vamos a guardar Vamos a salir Que por cierto Como veis Estamos en el reactor de Gongaga Vale, aquí es donde supuestamente salen las ranas Aunque si no me equivoco También salen fuera Fuera del bosque Por el bosque Vaya Por aquí cerca Vale, pero si veis que no sale Pues Bueno, venís aquí Entráis dentro Y Esperáis que salga chicos Así que Fin del episodio Bueno En el siguiente capítulo Nos hallaremos Sinceramente Porque ya Bueno, es que no queda No queda mucho por hacer Vencer a las armas Y los últimos límites Con todos los personajes Y ya está Un poco más Pero bueno Espero que os haya gustado chicos Que sepáis como Se cogen todas las habilidades Del juego Con las cuatro materias Vale, así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre chicos Y próximamente más vídeos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!